Todos quietos, arrancan los competidores de la primera competencia en Go Freem Par, retrasan la partida del 1, el Freemintal le dieron lo suyo y se queda último, saltar rápidamente por el centro de la cancha el 7, Mr. Super Louie a tomar la punta, ataca Rock Solid War, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Wiz Chief, en el cuarto está el 12, el que hoy es Stormy Victory, luego trata de acomodarse en el quinto, Nori Gun Con Easy, en el sexto lugar está el ejemplar Dunkel, junto a él trata de meterse en la pelea por el centro de la cancha, el caballo Greg's Honor hace lo propio por la parte interna en Median Sensation, dejando un poco más atrás Mr. Cellular, mientras que Freemintal, el 1, continúa en la última colocación, 22 exactos, el primer cuarto de milla, muy violento el parcial, Rock Solid War pasó a la punta, Mr. Super Louie se queda en el segundo, en el tercero Wiz Chief, en el cuarto intenta acercarse Nori Gun Con Easy, junto a él aparece el 8, Dunkel, luego lo viene haciendo por fuera Greg's Honor, más atrás intenta acercarse Stormy Victory, junto al número 2 Mr. Cellular, más afuera está el número 3, Median Sensation, pierde posiciones el 7 y el 1 de streaming tag, continúa en el último lugar, 46-12, el parcial para la media milla, pasó Wiz Chief a la punta, Dunkel viene a presionarlo, Dunkel desplaza y se va al primer lugar, se acerca Greg's Honor, desde el tercero en el cuarto aparece Nori Gun Con Easy, en el quinto está el caballo Median Sensation, en el sexto Mr. Cellular, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Freempares, la primera competencia dominical, Dunkel está en punta, Greg's Honor en el segundo, muy cerca, en el tercero Median Sensation, en el cuarto intenta acercarse Stormy Victory, se defiende el 8 en la punta, insiste Greg's Honor por fuera, Greg's Honor contra Dunkel, que está crecido, Greg's Honor en el último esfuerzo, Greg's Honor a pescueso, aquí está la raya, lo liquidó Greg's Honor, segundo Dunkel, tercero Median Sensation, tremenda victoria de Jaime Torres,